Más arriba que el niño sin frustre Mucha vida pa' tampoco embuste En la cima las cosas relucen Como brilla el talento se iluste En la esquina la venta lo esconde No confía y el barco se hunde Nadie espera, el niño desenfunde Estamos tranquilos, pues mira mi Salimos a la guerra cuando se apagan las luces Salí tono nuevo cada vez que se reproduce Estamos en el juego, certificamos Que recibimos triples de lo que en su día pagamos Se han pasado los días de calmiento Con alevosías tan ardiendo No me quita el sueño los rumores Estamos conduciendo sin controles Se han pasado los días de calmiento Con alevosías tan ardiendo No me quita el sueño los rumores No me quita el sueño los rumores Yala, 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 y Y la mía son la herencia de la sal, de los mares y las corrientes que dejaron escapar. Oye la caballería que nos viene a evaporar, no saben que con nosotros corren libres y sin bozar. Y la mía son la herencia de la sal, de los mares y las corrientes que dejaron escapar. Y la mía son la herencia de la sal, de los mares y las corrientes que dejaron escapar.